9. El número de muertos en el derrumbe del edificio de departamentos en Miami. Yo todavía no puedo entender qué es lo que sucedió. Es tan raro ese derrumbe. 9. Con el paso de los días se hace más difícil la esperanza de encontrar más sobrevivientes. 10. La cifra de muertos tras el derrumbe del edificio de apartamentos en Surfside, Florida, aumentó a 9. Es el último informe de la alcaldesa del condado. Pudimos recuperar cuatro cuerpos más entre los escombros, así como otros restos humanos, dijo la alcaldesa Daniela Levine Cava ante los periodistas. 10. Al día de hoy, una víctima murió en el hospital y recuperamos 8 víctimas mortales en el lugar, por lo que confirmo que actualmente el balance de muertos es 9. 10. Hemos identificado a cuatro de las víctimas e informado a sus seres queridos. Las autoridades están pidiendo a los familiares que aporten ADN para facilitar las tasas de identificación. Más de 150 personas siguen sin ser localizadas. Entre los desaparecidos hay al menos 18 latinoamericanos. 10. Alguien me dijo ayer algo muy interesante. ¿Cuánta lana hay en esos escombros? ¿Te imaginas? Me dice, pues es que es una persona yo creo que muy observadora o muy voraz, porque me dice, y tiene toda la razón, lo que hay en esos escombros entre joyas, dinero en efectivo, bienes que todavía pueden valer algo. Era un departamento de lujo, eran departamentos de lujo, la gente que vivía ahí cuando menos tiene relojes, collares, qué sé yo, todo ese tipo de propiedades que se quedaron ahí en los escombros. Y que los estadounidenses no son como nosotros, ellos no van a la pepena como nosotros, ellos agarran, si ustedes se han fijado y sus técnicas, meter máquinas y sacar todo, sacar todo, sacar todo. No como nosotros que andamos revisando en todos los rincones, cuánto habrá ahí de bienes, que nadie va a reclamar además porque ellos están asegurados y no les preocupa, aunque sea un Rolex, recuperarlo. Ellos lo tienen en un seguro y se lo van a pagar. Pero también ahí está una cuestión interesante de qué va a pasar con ese cascajo, Liliana. No, fíjate que, pues qué va a pasar con ese cascajo, pues que igual se quedará mucho como cascajo, porque tal vez si algo encuentran ahí de casualidad, pues a alguien se lo quedará una cosa así. Pero pues ahorita, después de todo ese impacto que causó, pues yo creo que ya viene siendo lo de menos el Rolex, ¿no? Sino saber si está ahí tu familiar o no, que sería lo que le importaría a los que están vivos, ¿no? Ya, eso, ¿no? Y fíjate que estaba viendo que tratándose de un edificio de 12 pisos, ahorita van en el octavo piso en cuanto a todo ese movimiento de cascajo, que cada vez se hace mucho más, más, más difícil que encontraran a alguien vivo y que además todo lo que tenía de fondo el edificio, ¿no? Eran como, que serán como 8, 12 metros, no sé cuánto mencionaron, pero siguen tratando de investigar cuál fue la causa. O sea, ya mandaron traer a israelitas, a personas de otra nación que ahorita no recuerdo, precisamente para ver por dónde estuvo, pues, el inicio de esta destrucción, que todavía no encuentran explicación y no quieren dar hipótesis, pues, falsas o aventuradas, ¿no?, sobre lo que ocurrió. Pero imagínate, faltan todavía 8 pisos más lo que serían los sótanos que supongo que tenían de estacionamientos, de algún otro servicio de ahí del edificio, para seguir buscando cuál fue el origen. Es mínimo la parte que llevan ahorita de movimiento de escombros. Cállate, Israelis, ya llegaron mexicanos. Ah, también. Está un grupo de mexicanos. Y eso sí, tenemos mucha experiencia en derrumbes, Dora. Sí, es uno de los grupos más entrenados y que a lo largo de su historia, a partir del terremoto, el primer terremoto que sufrimos en la Ciudad de México, han logrado desarrollar técnicas tipo topo para poder llegar a los lugares más inaccesibles. Además, la ligereza de sus cuerpos les ayuda mucho. Hay que recordar que la mayoría, cuando inició este grupo, se fue conformando de hombres delgados y no de mucha estatura, precisamente para poder llegar donde no llegaban otros. La ayuda que este grupo de mexicanos puede dar es muy valiosa, porque simple y sencillamente ellos, los norteamericanos, no tenían esa historia, cuando menos en esta parte de su país, no tenían esa historia. Sabían de huracanes, de inundaciones, de este tipo de situaciones, pero un derrumbe de la nada, porque aparentemente fue de la nada, pues no tenían, y menos con tanta población atrapada. De lo que mencionaban en cuanto a los bienes, el grupo de latinoamericanos en su mayoría estaba de paso o bien para la vacuna o por vacaciones. Entre estas personas está una prima de la expresidenta Bachelet, que se hospedó ahí. Estaba la sobrina de otro personaje muy importante dentro de la política, no sé si de Colombia o Argentina, una jovencita que iba a trabajar de babysitter ahí con una familia. En fin, personas de Sudamérica que llegaron con, lo que tú dices, Mandeli, un respaldo económico, bien por vacuna o por vacaciones, o buscando la residencia, argentinos y venezolanos sobre todo. Pero yo creo que eso es lo menos importante, la desesperación que sienten ahorita sus familias y la forma en que sus embajadas y consulados los han apoyado es impresionante. Igual que la mexicana, afortunadamente, no se registró o no se tiene antecedente de mexicanos en este edificio. Pero ya están los mexicanos ahí y son precisamente estos hombres que en un grupo muy integrado, muy bien conformado y con mucha experiencia, pues no van a encontrar sobrevivientes tal vez, pero sí van a darles a los familiares la tranquilidad de tener cuando menos noticias y el poder disponer del cuerpo de su familia. Mario. Creo que lo que más preocupa o asombra es el gran número de personas de las que no se tiene información, cerca de 150 posibles residentes y el bajo número de cadáveres que se han recuperado, personas que se han recuperado, que no llegan ni a 10. Entonces, no saben si hay más o si estaban ausentes. Ese es el gran dilema. Están ilocalizables. Sí, exacto. Por eso no los reportan por ningún lado, dona. Sí, yo creo que de haber estado ausentes en el edificio, ya se hubieran reportado. Aquí el temor es que dentro de esos 50 desaparecidos, la cantidad de fallecidos se dispare, porque es mínima para la magnitud del siniestro. Es nada para todos los pisos que se derrumbaron. Entonces, aquí el miedo es ese. Dentro de los 150 que no aparecen, a la hora de remover los escombros y que lleguen a la parte baja, mencionaron los sótanos que están inundados totalmente, que son parte del derrumbe, posiblemente ahí empiecen con el drama de localizar a esos 150 desaparecidos, porque es un drama espantoso, tremendo, y que ahorita está en latente. No hay nada seguro. Está la pequeña luz de la esperanza, de la sobrevivencia, pero un gran temor de que ella no esté. Hay fotos donde se ve cómo está la sala partida a la mitad. Quiere decir que alguno, si se pasó a la sala, se salvó. Sí. Si salió de la recámara, la sala se salvó. Sí está sentado uno de estos, ¿eh? Un joven que llegó y ya no había lugar en las habitaciones, entonces él se quedó en la sala, pero se quedó del lado que no se derrumbó y eso le dio oportunidad de salir, de escapar. Ajá. 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 Gracias por ver el video.